¡Qué gusto nuevamente de estar con ustedes! Y hoy les tengo una buena noticia. Ya salió por escrito el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal. Cuesta $18 pesos, pero ¡ojo! Avisó Mancera que va a repartir 15 mil diarios que los va a dar gratis para que no haya pretexto de que la gente no sabe de qué se trata. Ojalá será verdad tanta belleza, ojalá sea cierto. Pero hoy quiero abordar un tema que es importante porque ustedes me lo pidieron y les traigo un dato que es importantísimo. Como estamos verdaderamente hasta el cogote ya todos del abuso de las autoridades y nunca podemos hacer nada cuando le levantan una infracción, cuando le dan una mordida, cuando llega uno a hacer colas interminables al Ministerio Público, cuando lo asaltan a uno y parece que el asaltante es uno y no al revés. Hoy encontramos algo maravilloso. Hablé con unos abogados para pedirles qué hacemos cuando una autoridad nos acusa o inclusive nos demanda y además llega a un laudo en contra nuestro cuando ni siquiera nos hemos enterado de qué se trata y ya casi nos meten al voto por todas las concubencias que hacen en un lugar donde no sabemos ni quién fue, ni cómo fue, ni nada. Existe en México la ley de amparo. Es la forma de protegernos nosotros los ciudadanos en contra de nuestras autoridades. Y déjenme decirles, en el artículo número 1, título 1, dice El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite 1. Por no más generales, actos de omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Antes era solamente los derechos o las garantías individuales. Ahora cubre también los derechos humanos. Es decir, si le llega a usted algo que no tiene la menor idea o cree que es totalmente injusto, hable con sus abogados. Además, es muy barato lograr un juicio de amparo y meter su amparo. Pero ojo, las autoridades siempre nos encuentran en algún punto donde pueden agarrarnos. Nos vamos al capítulo 3, en los plazos, donde dice el artículo 17 El plazo para presentar las demandas de amparo es de 15 días. No dice si son hábiles o no hábiles, dice 15 días. Es decir, cuando usted sienta que están siendo violados sus derechos sean garantías individuales, humanos o que lo están llevando a la ley injustificadamente por las autoridades vaya usted y antes de 15 días, antes de averiguar cualquier cosa que quién fue a quién le preguntamos váyase y meta su amparo para que sea protegido por la constitución. Es algo que todos podemos y que todos debemos aprender esta ley está de nuestro lado. Finalmente, juntos podemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.